La AMPA García Lorca, con la ayuda de la Fundación La Caixa, Asamblea Comarcal de Cruz Roja Nerva, Cáritas, con la colaboración de Snell, todos bajo la coordinación de los servicios sociales del Ayuntamiento de Nerva, han vuelto a unir sus recursos para que ningún menor se quede sin material escolar en este inicio de nuevo curso. Este año ha disminuido levemente el número de solicitudes, atendiéndose finalmente 27 familias con especiales dificultades, es decir, 44 niños y niñas se van a beneficiar directamente de esta ayuda solidaria. De las ayudas al alumnado de primaria se hace cargo prácticamente en su totalidad la Asociación de Madres y Padres de Alumnos García Lorca del Colegio Mestor Rojas, encargándose el resto de entidades de otras modalidades educativas. El concejal de Servicios Sociales, Juan Carlos Domínguez Cerrato, asegura que ningún niño o niña de Nerva se va a quedar sin material escolar este inicio de curso por falta de recursos familiares, porque para eso unen sus fuerzas todas las entidades que colaboran en el proyecto bajo la coordinación de los técnicos municipales del área. Bien, los datos que tenemos en este inicio de curso, una vez más, con la campaña de ayuda para la adquisición de libros directos, ha disminuido a familias con especiales dificultades, ha disminuido levemente el número de solicitudes, que en principio han sido 38, se han atendido 27 familias, el resto que no se han atendido ha sido por superar los datos económicos familiares y, finalmente, 44 niños son los beneficiados de la campaña de inicio del curso 2023-2024. Podemos decir también que Primaria se hace cargo en su totalidad a el AMPA y la Fundación La Caixa y el resto de colectivos estudiantiles se cubren con servicios sociales, Caritas, Curroja y SNEL. Imaginamos que la coordinación aquí entre todas las entidades que participan en este servicio es crucial, un año más. Sí, además ya tienen experiencia, las sociedades, las organizaciones que llevan estas campañas tienen experiencias de años anteriores, saben cómo dirigirse, los plazos, organizarse, como tú bien dices, para que justo en el comienzo de las clases, que es el próximo, bueno, esta semana ha empezado Primaria y el resto ya se culmina en las presentaciones esta tarde para dar comienzo a las clases la semana próxima, pues ya todo el mundo esté con la misma dinámica de adquisición de libros, como si no hubieran necesitado ayuda de nadie. Juan Carlos, ¿podemos decir que no hay ningún niño que se vaya a quedar sin material escolar? Eso está garantizado. Y si me estoy equivocando, que me lo demuestre alguien, y si alguien por cualquier circunstancia se encuentra en esa situación de última hora, nada más que tienen que acercarse a servicios sociales. En la misma línea se han pronunciado los representantes de la AMPA García Lorca, que cuenta con la colaboración de la Fundación La Caixa, Cruz Roja y Caritas, con la colaboración de Esnel, Ana Belén Canelada, Julia Sicardo e Ixari, respectivamente, siempre prestos a colaborar con las familias más vulnerables. Caritas da una ayuda de 200 euros en este caso, y son repartidos entre X niños, la organización los reparte de forma equitativamente, y es un poquito el ayuda a las casas. Parece que este año se ha tenido que entregar menos ayudas. Eso es buena señal, ¿no? Sí, habrán sido menos las demandas. Eso es. Sí. Pero no obstante, sigue habiendo. Sigue habiendo, sigue habiendo, y mucho. Porque vosotras no solamente atendéis esto del tema educativo, Caritas tiene un trabajazo detrás tremendo. Caritas ayuda en todos los recibos, que haya que ayudar. Todo, todo, todo. Luagua, para transporte también cuando tienen que ir de alguna forma a Huelva. O sea, que las ayudas de Caritas son siempre ahí, un poquito ahí que no se sepa la derecha o lo que hace la izquierda, pero estamos. Nunca queréis promocionar, nunca queréis salir a la palestra, pero el trabajo silencioso está ahí. De hecho, mira, está aquí Esnel, que nos ha ayudado, pero el logo de Caritas, no. La humildad, la humildad siempre por debajo. Bueno, no... ¿Qué necesario es esto, no? De que os pongáis de acuerdo todas estas instituciones para ayudar a las personas que lo necesitan. Sí, y en todos los ámbitos, ¿no? No solamente en el material escolar de los niños. Así que hay creado una buena red, ¿eh? Y la verdad es que funciona. Así que esperemos que siga funcionando para el año que viene. De cualquier forma, si hay alguna familia por ahí también que se haya quedado libre y no haya podido entrar en el ranking que entra para escrutar, para poder dar estas pequeñas ayudas, ¿No se van a encontrar? Sí. Que se ponga en contacto con Monse, y Monse se pondrá en contacto con nosotros, y en lo que podamos ayudar, pues ahí estaremos, igual que hemos hecho con los demás. ¿Que nadie va a quedar desatendido? No, nadie, no queremos, no queremos que se quede ninguna familia desatendida en este tema. Seguimos trabajando en eso cada año, presentamos nuestros proyectos, y gracias a Dios, pues, como todos los años, las cosas, el trabajo bien hecho, tiene su recompensa. Y ahí tenemos a Fundación La Caixa, que un año más ha tenido bien, aceptar nuestro proyecto, y aportarnos las cantidades de dinero que necesitábamos para hacer frente a esta llegada del cole. ¿Cuánto habéis repartido vosotros? Pues en torno a unos 2.200 euros. Nos hemos hecho cargo de 34 menores, prácticamente la totalidad de la necesidad que había en el maestro Roja, como otros años, igual, siempre igual. O sea, que se puede garantizar, asegurar, que ningún niño se va a quedar sin materia escolar para iniciar el curso aquí en Nerva. Este año todos los niños con necesidades han tenido su bono. Sí, sí, sí. ¿Y en qué otros proyectos estáis vosotros enmarcados en este nuevo curso escolar? ¿Qué tenéis en mente? Sí, bueno, tenemos presentado un proyecto de igualdad. También ese va con delegación. No lo han aceptado, estamos a la espera de que no lo aprueben, claro. Ya es un logro que no lo acepten, vamos. ¿Y qué no puedes adelantar de ese proyecto? Bueno, ya veremos, ya veremos. No quiero adelantar nada, porque sé que va a ser muy interesante. El colegio se va a poner muy contento cuando lo reciba, porque obviamente es un tema de igualdad que está al día y al colegio siempre le viene bien todas las actividades y todas las cosas que van monitorizadas, que a ellos no les cuesta trabajo ninguno, porque nosotros llevamos nuestros monitores, nuestro material y siempre rellenaremos un huequillo allí en el colegio y los chiquillos pues se lo van a pasar bien, claro, estupendamente. Estaremos al tanto, contá con nosotros para contárselo a la población. No dejaremos de hacer cosas, lo que sí quiero desde aquí es animar a las familias a que se sigan apuntando. Es verdad que en estos años hemos tenido un aumento muy grande de socios y que eso se ve recompensado con todos estos proyectos que estamos sacando adelante, la participación en el colegio y de hecho también este año han tenido los socios su recompensa, porque también aparte del dinero que hemos repartido aquí para material escolar, nosotros a nuestros socios también les hemos facilitado un bono de 10 euros para que ellos también, dada la fidelidad que han tenido, tengan también un apoyo, que también lo necesitan, aunque no estén dentro de familias desfavorecidas, lógicamente, y les ha venido estupendamente. ¿Ven lo importante que es estar en la AMPA? Por supuesto, pero eso es gracias a que los socios siguen aportando su granito de arena, siguen apuntándose, pagando su cuota, que son 5 euros al año por familia, que es una ridiculez, pero que después es muy importante que lo hagan. Evidentemente Cruz Roja no puede faltar, porque nosotros, ante todo, nuestro objetivo es ayudar a las personas y como todos los años, los menores no pueden ser menos. Y ya te lo vengo diciendo siempre, año tras año, todos los niños cuando empiezan el colegio quieren tener su materia escolar, sobre todo, estrenar cositas y demás. Y bueno, los niños que nosotros, desde Cruz Roja, desde el ayuntamiento, desde Cáritas y el AMPA, del colegio, pues se les ha dado esta ayuda, pues esos niños ahora mismo van a disfrutarlo. ¿Cómo ha ido la cosa? Pues el proceso de selección, el proceso para darle, ha sido el mismo de todos los años. Ha habido una recogida de documentación, una valoración, se han valorado según los criterios y después, pues a las familias que han entrado dentro de esos criterios, pues han sido a los que se les han destinado las ayudas. ¿Y desde Cruz Roja, qué número de familias se ha atendido? Pues desde Cruz Roja han sido un total de 8 familias, ¿vale? con un total de 400 euros que hemos podido destinar a estas ayudas. ¿Que se reparte de manera equitativa, todos iguales o cómo es este reparto? Sí, sí, el reparto es equitativo, es igual. O sea, aquí no tiene nada que ver que sean dos miembros en la familia, que sean cinco, que sean cuatro. Para todos los niños, la misma cantidad, desde Cruz Roja. Qué importante, ¿no? Que os unáis todos para sacar adelante proyectos como este, ¿verdad? Hombre, claro, aquí vale mucho eso de que la unión hace la fuerza. Si no nos unimos, si no estamos todos coordinados y unidos para cubrir estas necesidades, al final no estamos haciendo nada. Entonces, hombre, una entidad por sí sola, a lo mejor, pues, puede hacerla, pero con la unión se llega más y se hace más fuerza y es más bonito, ¿no? Digamos. Bueno, Julio, ni qué decir, tiene que Cruz Roja está ahí para todo lo que se necesite, ¿no? Para todo. Y para quienes necesiten ayuda, pues, allí estamos, en el antiguo colegio del Pilar. Yo voy a decir dónde estamos y demás, porque sí, porque hay mucha gente que no sabe dónde estamos ubicados. En la planta alta, donde mismo está Atenea, la asociación Atenea, pues, nosotros estamos en la planta alta. Y todo el que quiera, pues, información de cualquier cosa o cualquier ayuda, pues, nada, ahí estamos. O cualquier persona que quiera venir porque quiera hacer un voluntariado, pues, también los invito a que vengan, hablen conmigo y yo les explico y, y nada, aquí estamos, porque, bueno, sin los voluntarios de verdad, que esta casa no funciona. Estas ayudas van dirigidas a familias en situación socioeconómica desfavorable, mediante vales canjeables en establecimientos de la localidad, para la adquisición de libros de texto, no financiados en el programa de gratitud de libros y material escolar, con el fin de cubrir los gastos extraordinarios del inicio del curso escolar en igualdad de condiciones. Gracias. Gracias.